qué tal qué tal mi gente muy buenas tardes aquí estamos con un honda 2005 honda civic verdad lo tenemos así porque la transmisión se arruinó así que ya pusimos la transmisión que vamos a usar aquí tenemos la que quitamos verdad hay que quitarle todo esto para poder desarmar esta transmisión puede cambiarla si es que quita el puente ya listo para ponerse miren todo el puente se quita menos mal que este caso el racón pin y lo traen allá mire arriba lo trae en algunos casos lo traen ahí menos trabajo ya que el racón pinón viene de este lado así que bueno y le compartimos estas imágenes de este 2004 2005 perdón honda civic que estamos usando el muelle que le llaman unos para sostener el motor el motor de ella no se mueve queda así como está verdad y miren ya está lista la transmisión para poner el puente y poner todo lo que falta así que él dejamos con este vídeo feliz tarde para todos y del el like no olvide tal like suscribirse si no lo ha hecho para que youtube siga recomendando los vídeos de este canal feliz tarde para todos